Saludo al entrerriano, poeta y payador, no me siga su esplendor para igualarme paisano y estando mano a mano ya verá que no le fallo, yo soy raíz y soy tallo, espero que lo comprenda y afírmese en su rienda para probar mi caballo Deje abierta la tranquera pa' que pueda continuar y ya adentro a corcovear sin frenarse en la frontera Tengo buena la encimera, rienda pa' aguantar tirones, yo probé otros mancarrones por eso se los detallo y no es el primer caballo que hago arar con los garrones Lo tengo miedo a su escuela, tal vez la usa trabada a ser brava la topada, no lo salvan ni su abuela Si mi potro se revela, se remonta hasta el cielo Téngame mucho recelo, porque si yo me retobo en los primeros corcobos, lo voy a dar contra el suelo Sin temor a ni un fracaso, yo no me entrego por nada No uso espuela trabada, me sobra fuerza en el brazo Enfrenté potros machazos y lo he echado por delante Ahora pregunto al instante, mi buen colega uruguayo ¿Qué raza de los caballos sería la de más aguante? Si piana con todo el rollo, en silla y en trance amargo cuerpo chico, aliento largo, un puro caballo criollo Le contesté sin apoyo y pregunto de pasada Contésteme en la payada y es justo que la interpreté ¿Cuál es el charca del jinete hablando de jineteada? Si se apoya en el recau, con la mano del rebenque No es que el hombre se enclenque, solamente que ha charqueado Queda descalificado, ya lo sabe el paisanaje Pero pregunto de un viaje, hablando de esta cuestión ¿Cuál sería su opinión pa' que sume más puntaje? Siempre se gana puntaje, a una mano y castigando Salir del palo, enganchando, muestra valor y coraje Más digo, de un solo viaje, siempre se suma más puntos Sin la diarme del asunto, cuando cae el reservado Si la mano no ha apoyado y si se levantan los dos juntos Hay tantas cosas pa' hablar del tema de jineteada Que no alcanza una payada y tenemos que ensillar Ya no debemos marchar, cada cual por su camino ¿Cuál será nuestro destino? Andando por tantos playos De su solar uruguayo y de mi suelo argentino Unamos las dos banderas Por patria y por tradición En la misma dirección, para que no haya frontera Por nuestra raza campera, que todo el afecto encierre Pa' que nadie la destierre, las patrias unidas están Lo filma Miguel Julián Junto a Juan Pedro Gutiérrez